Hola Nakamas, bienvenidos a un nuevo video de YouTube, yo soy Mister Eduardo y hoy les tengo un review de estas dos figuras de Boku no Hero Academia. Una es Midoriya Izuku y el otro es Bakugo. Estas dos figuras la verdad me llamaban mucho la atención porque vienen juntas, la verdad es que están muy buenas, las estuve viendo por internet y la verdad pues se ven muy buenas por eso las pedí. Para los que no conocen Boku no Hero Academia es el anime más importante que hay en este momento, es el shonen más importante de los últimos años y la verdad me ha gustado mucho, lo he estado viendo y lo sigo, ahora mismo estoy al día con el anime así que para los que capaz aún no lo han visto esto va a ser un poco de spoiler así que les recomiendo que avancen el vídeo hasta el minuto 1.27. Básicamente estas dos figuras son de dos rivales, en la serie está el protagonista que es Midoriya y su rival desde pequeños que es Bakugo. Básicamente ellos tienen una relación bastante complicada porque a pesar de ser amigos no se llevan nada bien. Bakugo siempre está haciéndole bullying a Midoriya básicamente, no lo trata muy bien, siempre está gritando, es un personaje bastante conflictivo, mientras Midoriya es un personaje muy tranquilo y muy amigable entonces la dinámica entre ellos es bastante interesante. Por eso mismo compré ambas figuras porque creo que ambas se verían muy bien juntas en la colección. Entonces sin más les muestro primero que todo las figuras venían unidas por cinta por arriba y por abajo. Estas cintas de arriba ya la quité, así que quitaré la de abajo ahora para mostrarles cada figura por separado. Empecemos con la de Midoriya que es el protagonista de la serie. Bueno aquí de aquí la tenemos la caja, le voy a dar vuelta para que la puedan ver perfectamente por todos los lados. La verdad es una caja muy bonita, es genial para tenerla en display. Y por acá tenemos la de Bakugo. Tiene un estilo muy parecido, las mismas imágenes a los lados. Pero la diferencia del color, pues que obviamente esta le presta mucha más atención a la figura de Bakugo. Entonces sin más vamos a empezar a abrir las cajas. Bueno removiendo esta cinta de acá, con cuidado. Y esta de los lados la podremos abrir. Y bueno, básicamente la figura por dentro viene toda protegida por esta caja de cartón. Por dentro no hay más nada. Así que acá encontramos una bolsa plástica donde vienen las piezas. Y las encontramos así. Acá tenemos la base, la cabeza, este tipo de protector que tiene para la boca y el cuerpo. Entonces a continuación las voy a abrir. Este tipo de paquete siempre lo abro por arriba, solo abriendo la bolsa. No es del tipo que puede volver a empacar, se va a saber siempre que ya fue abierto. Acá tenemos el cuerpo. Acá tenemos el protector. Si lo pueden ver, la verdad tiene un muy buen detalle en la textura y en los dientes estos que tiene el diseño. La verdad los detalles están bastante buenos. Vamos por acá. Tenemos la cabeza. También tiene muy buen detalle. De hecho, los detalles se ven mucho mejor que las fotos que sacó oficialmente Van Presto. Bueno, y finalmente tenemos la base al final. Que por lo que veo se puede sostener sin la base, pero es igual bueno tenerla. Aquí está. Aquí está. Simple. Solo tiene estos dos puntos para ubicar la figura. Ahí está. Luego tenemos el protector. Que supongo que va aquí. Y la cabeza finalmente acá. La figura quedaría en esta posición. La verdad, soy gran admirador de Midoriya. Me parece un personaje excelente, con muy buenas características, muy buena personalidad. La verdad, la verdad, me parece muy bueno. Aquí pueden ver la figura completa en un 360. Ahora les mostraré con más detalle el cuerpo. Por ejemplo, aquí pueden ver los zapatos. Se ven muy bien los detalles de los cordones. También están las rodilleras. Se ven bastante bien. El cinturón también. Muy buenos detalles, muy buena escultura, muy buena pintura también. Los guantes. La verdad, toda la figura muy buena. Me gusta mucho. Y bueno, ahora sigamos con la figura de Bacubo. Esta es la parte que veo un poco delicada. Porque tiene una parte cubriendo la cinta. Ustedes podrían lastimar la caja sin querer, así que tengan cuidado. Bueno, esta por dentro tiene la misma configuración. Tenemos la caja de cartón dentro. Podemos sacar. No es nada dentro de la caja. Y acá dentro viene esta bolsa plástica con todas las piezas. Y acá podemos ver, tenemos el cuerpo, un brazo y la base. Básicamente, podemos sacar el cuerpo por acá. Acá está el brazo izquierdo. Y tenemos la base. Acá está el brazo izquierdo. Esta por acá. Esta es la base. Igualmente, nada de especial. Tiene estos dos puntos para colocar la figura. Supongo que era así. Y el brazo se coloca acá. Y bueno, la verdad, la figura también está muy buena. Aquí de cerca pueden ver los detalles de las botas. Brillantes. El traje es bastante agresivo, como el vacuo. Las rodilleras. Tiene diferentes elementos en el cinturón. Por ejemplo, tiene como una especie de granadas. Además, pues, obviamente, de las granadas gigantes que utilizan los brazos para canalizar sus explosiones. Bueno, además tiene como esta pieza en el cuello, que nunca he sabido bien para qué sirve, pero, la verdad, los detalles también están muy bien. La verdad, en general, dos figuras excelentes, tanto en detalle como en el parecido con el personaje. Acá pueden ver a los dos. La verdad es que se ven muy, muy buenas juntos. Son dos figuras excelentes. La verdad, no sabía qué esperar porque, igualmente, en las fotos, por más de que se veían buenos los diseños, no daban mucho detalle. Pero, estoy, la verdad, gratamente sorprendido porque ambas figuras se ven excelentes. Les dejo un último 360 de ambas figuras juntas. La escala es exactamente la misma, tienen la misma altura. Y ahí lo tienen. Acá también les muestro un detalle interesante que viene en las cajas. Que es este pequeño logo que se ve acá. Que en videos anteriores les he mostrado que está el ticket de Toy Animation. Que es el que asegura que la figura es original. En este caso, no veo ningún sello. Pero sí veo ese pequeño logo que dice que es licenciado por Toho Co. Que, pues, es la empresa que se encarga de las licencias para la producción de figuras de este anime. Entonces, pues, nada más que decir, aquí podemos ver en la caja el nombre de los personajes, el nombre de la serie. Y, pues, la línea que saca estas figuras que es DXF de Van Presto. Así que, acá les dejo una última imagen con ambas cajas y ambas figuras. Para que las vean con claridad. Y listo, eso es todo. Muchísimas gracias por ver el video. Gracias por estar pendientes, por suscribirse. Les agradezco que dejen su like y se suscriban. Acá en la parte de abajo también les dejo mi Instagram, donde pueden ver todas mis figuras, todo lo que voy subiendo. Me pueden dejar también consejos de lo que les gustaría ver, de todas las figuras que tengo. Puedo hacer muchos reviews. Así que es solo que me digan qué figuras les llama la atención. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.